hola hola bueno en esta cápsula vamos a realizar tres ejercicios seguidos el primero de flexo extensión de brazos y calentamiento el segundo una flexo extensión de piernas con proyección en el aire y el tercero un ejercicio muy bueno innovador que se llaman los espartanos con estos tres ejercicios se mejora la irrigación sanguínea se estimula la masa muscular y también trabajamos el sistema nervioso central atención entonces vamos con los tres ejercicios del primero separó los pies aplaudo arriba vamos y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez zapatos salto abajo arriba y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y los espartanos vamos y uno dos tres cuatro cinco vamos seis siete ocho nueve diez muy bien ahora vamos a hacer unos ejercicios para trabajar el recto anterior del abdomen y comenzamos con el trabajo de abdominales tres diez extensiones de piernas vamos y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y ahora las rodillas al pecho y un dos tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete ocho nueve diez vamos última diez un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y veinte muy bien y para terminar vamos a hacer un trabajo de flexibilidad del recto anterior del abdomen ahora vamos acerca la cadera acerca la cadera al piso vamos eso y miran arriba muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien muy bien muy bien y ese ha sido el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima cápsula donde trabajaremos el tren superior haciendo énfasis en la musculatura estabilizadora y las extremidades trabajando bíceps y tríceps y